Ha protagonizado uno de los episodios de las crónicas del taco en Netflix. Incluso gana uno de los premios de la James Beer Foundation a lo mejor de la gastronomía. Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Irving Colárez. Yo soy Kevin Colárez. Y somos los Oaxacolos. El día de hoy, como lo están viendo en el título del video, vamos a viajar... Hasta la Ciudad de México. Así es, porque vamos a ir a probar los tacos más famosos de México, de todo el país. Se preguntarán qué tacos, pues, pero, pues, no son cualquier taco. Son los famosos tacos de la amiga Lady Tacos de Canasta. Así es, y ustedes dirán, ¿por qué específicamente los de ella? Porque ella es una paisana... Originaria del estado de Oaxaca. Así es. Es justamente de la comunidad, ¿cómo se dice? De Etla. Ella es originaria de Etla, pero radica, ya lleva años en la Ciudad de México. Es muy famosa y sus tacos son famosísimos. Que hasta en Netflix se ha salido. Muchos la conocerán porque en Netflix ha aparecido. Le sacaron un cortometraje, me parece, si no me equivoco. Donde ella aparece gritando su famosa grita de tacos de canasta. ¡Tacos de canasta los tacos! Así es, esos tacos no se consumen acá para el cerro, acá donde andamos nosotros. Aquí nosotros comemos conmigo, y van a decir lo que se nos atraece comemos. No, claro, hay tacos de canasta, así que vamos a ir a documentarlos. A ver qué sucede, pues, a ver cómo hace su famoso grito de tacos de canasta, tacos. Así es, así que vamos a ir para allá, para que se queden hasta el final. Pero antes no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Es totalmente gratis, ahí piquenle donde dice suscribirse en el botón rojo. Y les avisará cada vez que subamos un nuevo video, los próximos que se vienen porque están chingoncísimos. Así es, los maros, los chingones. Así que vamos a viajar aproximadamente unas 12, 13 horas hasta allá. Nada. A ver si no nos volteamos porque miren, está allá la mera en la llovita. Está feo ahí en... Miren, cómo está lloviendo, a ver, no, ojalá, ojalá no nos pase nada. En la curva del pájaro está feo, no, 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 no. Sí, hermano, está... Ahí siempre le pensamos cuando llegamos. Nada es imposible. Está haciendo frío. Nada es imposible, nosotros vamos a ese reto, vamos hasta allá, hasta su puesto, y claro que sí, vamos a grabar, a documentar para que ustedes lo vean. Así es, amigos y amigas, así que vamos para allá. Ahora sí, ya nos encontramos aquí. Miren, pues, estamos en el puesto de Lady Tacos de Canasta. Así como se los dijimos, aquí nos encontramos. Estamos en la Ciudad de México. Así es, aquí vamos a entrar a probar los famosos tacos de Lady Tacos de Canasta, los que hace ella con sus propias manos. Aquí nos encontramos en sus negocios, que apenas no tiene mucho para la apertura. Sí, apenas. Vamos a probarlos, a ver qué tal está. Vamos a entrar para que conozcamos, pues, el negocio de nuestra paisana de Oaxaca. Sí, claro que sí, vengan, 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 vengan. Miren, aquí ya nos encontramos con el famosísimo puesto de Lady Tacos de Canasta. Aquí estamos, miren, de nuestra paisana de allá de Oaxaca. Ahí para que nos conozcamos, vamos a probar aquí los famosos tacos de canasta, no son de cualquier casa. No, son los de Lady Tacos de Canasta, como ya se los había dicho. Aquí estamos, se los prometimos, y aquí estamos en la Ciudad de México. Llevamos 12 horas aproximadamente. Así es, aquí vamos a probar los tacos de qué tienen. ¿Cuántas veces quieren? Sí, a ver, vamos a ver. La orden de 5 tacos surtidos, a 40, que sería papa, frijol, chicharrón y alambre. Ah, sí. No, pues se oye antojable, sí, se oye muy rico. A ver, dame dos, para empezar, dame dos de chicharrón y uno de, ¿de qué será? De papa, dijiste, ¿verdad? Sí, uno de papa, de los dos. Comenzar. Mira nada más, ¿tú qué vas a pedir? ¿Quién es de frijol? Dos de frijol y uno de papa, por la chicharrón. A ver, ¿qué tal? Dos de frijol. Sí, gracias. Salsa tradicional y guacamole para avenero. Aquí tenemos las famosísimas salsas también, que luego nos menciona Lady. Vamos a probarlas a ver, ¿qué tal está? ¿Cuál es la que pica? Esta es la merengüena. ¿Esta es la merengüena? Vamos a ver, como todo buen mexicano, comemos tijantos. ¿No está Lady? No. Ah, es que le traíamos unos compuestos de allá de nuestro pueblo. Son bien famosos. A lo mejor ya se los ha de conocer porque somos del pueblo donde son los famosos filiches. Ajá, entonces, vamos a dejárselos aquí para que los llegue a probar con ustedes también. Que le guste también ahí. Compuestos 100% recomendados. Es el puesto original, pues es el nuevo, ¿no? El oficial, el oficial. El que está aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí vieron a visitarlo apenas, se abrió y está muy bonito, la verdad. Está bastante colorido. Ahora sí, vamos a comernos los tacos de canasta. ¿Qué tal están? A ver, más bien bueno, ¿no? No, no se dio la oportunidad de probarlos. Pero sí, miren estos. ¿Cómo están? A ver, también si tenemos la oportunidad de ir a su restaurante. Sí, por ahí vamos a estar. A ver, que tal está la comida de Oaxaqueña que tanto nos menciona. Ahí también ya visitó nuestro amigo coreano Vlogs. Con el Yuley. Ahí, con el Yuley también. Ahí estoy. Ahí, 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 se me cayó. Oye, dale, estamos. Los tacos de canasta son los tacos tradicionales acá que se comen en el hospital de país. En la Ciudad de México. Se alimenta muy bien cuando es comida express. Es comida que se encuentra común aquí en la Ciudad de México. Y es muy rica. Y también muy barata. Para todo aquí, el que visite a nuestro país. Claro que sí, los famosos tacos de nuestra amiga Lady. Tacos de canasta. ¿Cómo van a ser? Sí. 10 de 10, eh. 10 de 10. Ahí, pues, si lo ve la amiga Lady, tacos de canasta. Pues, venimos aquí a tu pueblo, pero no te encontrábamos. Pero, esperemos. Veas este video. Y te guste. Ahí te traemos unos compuestos. De nuestro pueblo. Ahí, 100% hechos por nuestros paisanos oaxaqueños. Dejamos aproximadamente 13 horas para venir hasta acá. Para poder documentar este video. Entonces, pues, vale totalmente la pena. Vale. Vale. Saludos a Taputla, Oaxaca. Mmm. Mmm.